en youtube a ver arcadia trailer tú 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 ah sí aquí está ahí lo acaban de subir what the fuck cinco minutos de trailer amigos cinco minutos a ver una abeja un caballito tiene cosas arcadia 1 yo arcadia 1 vi cero pero cero vi dicen que aquí mira siempre el futuro pero nunca debemos olvidar del pasado y de dónde venimos este mercado arcadia 1 está un poco hecho mierda no o es porque es como están bien antes estaba bien y ahora está hecho mierda es como una vista al pasado la primera parte de un resumen de arcadia 1 ok ok esta base está buena como está saldrí que es onda comandame es el mercado también es hora del mercado ok dígame algo me pueden resumir lo más rápido posible o sea en el en las menos palabras posible de qué se trata arc arc si yo me equivoco yo lo jugué pero yo lo jugué vi un dinosaurio me aplastó y me morí y eso repítelo por cinco veces lo jugué con chris creo si no me equivoco y además hay un gameplay creo que en youtube de hace un montón de tiempo de hasta dos horas creo que jugamos pero no teníamos ni mierda porque estábamos chris y yo amigos chris que no sabe nada de nada y yo que no sé nada de nada pues imagínense pero eso puede llegar a estar súper op que los dinosaurios te literalmente es como te la chupan los dinosaurios o siempre te van a matar los dinosaurios ustedes que dicen si esto no va a ser arc arcadia es diferente ah bueno 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 los mercaderes te van a ayudar ok ok entonces arcadia es más digamos pues si como rol no es como si hubiera entrado al marbella de arc puede ser ok ok va a estar difícil a ver a ver qué es de qué roleo igual amigos puedo rolear de que soy un conejo y no hablo nunca qué les parece puedo rolear que soy el conejo de michi y no hablo nunca y nada más pues estoy todo al lado o sea siempre al lado de ella siempre siempre la única que me entiende es ella en pocas palabras craft con dinosaurios solo ella me va a entender lo que yo le diga le va a decir eh pides comida para mí y a michi eh dice que quiere comida saben que personaje de mierda el personaje que si que si no está en arcadia 345 nadie se acuerda o tafa una araña ok y y y vamos todos juntos a por los monstruos o somos enemigos sí hay dos bandos ah perfecto perfecto hay dos bandos mira y entenderás bueno eso eso me sirve lo bueno es que tienes para escoger a ni a ya mi chichi amigo qué mierda lo bueno que tienes para escoger ojo ahí tengo para escoger antes sí ahora creo que son mitad y mitad sí sí sonó sonó súper raro depende alca y de eso la pasaran también andodinos y haciendo misiones a ver puedo ser el conejo también de alca vamos a volver a comenzar arcadia dos gracias y un rey por este prime por segundo mes amigos agradecer mucho y victi también por estos ocho meses con dir uno gracias ah claro y un feliz cumpleaños para tu amigo fran victi claro que sí que se la pase muy bien cuidado con el pastel tiene algo el death no le gusta el rol y aún así tiene más hype por arcadia es verdad el red iba a decir death está muy hypeado por arcadia y es verdad que le gusta hacer el rol eso es verdad ok se ve muy pro esto esto se ve muy pro piensa lo bueno que va cuando sea vegeta puede que no hable con vegeta nunca en toda la serie yo a lo tímido que soy me dice hola y yo soy un conejo que no habla solamente voy a levantar la mano ahí en el juego ¿no? y se puede ahí voy puede ser un canguro y ponerle skin de conejo eso me gusta me está gustando cómo suena o la mirla esas cosas los rinocerontes lo siento pero recuerda el rust solo con dinos y criaturas gigantes amigos a mí me encanta rust dígame por favor dígame por favor que en jugabilidad es igual o un poquito mejor por favor que a mí rust me encanta pero no lo juego porque me ve mi tía y mi abuela nada más pero dígame por favor es parecido es distinto parecido más completo ok ok es mucho farmeo me gusta farmear ok ok es parecido me gusta me gusta que sea parecido mejor pero más difícil ok ok a mí la verdad es que amigos a mí rust me encanta pero me encanta me encanta pero eso como digo me ven tres personas cuando juego rust no tres personas agradezco a todos los que me ven pero pues a comparación de como ven normalmente me ven como un 30% ¿saben? lo que pasa es que Nexus y los arqueados modifican dando el juego que ya no parece normal y eso es bueno o malo gracias Memo Monares por ese frame por día medio año eso me lo agradece muchísimo muchas muchas gracias amigo eso es bueno ok 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 estoy emocionado estoy 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 hypeado el 16 faltan 5 5 días a las 12 de México eh muy buena hora muy buena hora eh ve comprando el PC vamos vamos haciendo el extensible ¿o qué? eh empieza el extensible el 16 o el 17 puede ser a la 1 a las 12 de mi hora amigos porque siempre que ponen a la miren yo sé que a la 1 aquí pero tienen que entender que esto es la hora de centro de México siempre lo hacen así entonces es a las 13 centro de México y mi hora es a las 12 porque mi hora está una hora menos que el centro de México por eso o sea saben por ejemplo ahorita en el centro de México son las 12 40 y aquí son las 11 40 porque pues vivo en una zona larga GMT menos 1 yo que sé como es pero eso estoy emocionado estoy emocionado Dios mío eh no estaba tan hypeado se los juro de hecho estaba medio apagado porque decía tal vez Arcadia no me va a gustar mucho pero después del trailer me gustó y no entendí nada no entendí nada pero me gustó me gustó sí voy a jugar de prueba un día tal vez pasado mañana mañana no creo pasado mañana sí puede que pasado o mañana yo que sé lo voy a descargar hoy ya veremos cuándo gracias a Kirunwar por esos 20 vistazos se agradece mucho y Hugo Vito gracias por ese prime por primer mes muchas gracias my friend se tiene estreno de PC nueva con extensible y Arcadia de a huevo es que no sé si el PC llegue para el 16 ni de puta broma o sea tendría que pedirlo hoy mismo y decir mira te doy el triple de lo que cuesta el envío si me lo mandas ya pero no creo la verdad no creo mira el directo de Nesco explica todo minutos 30 hace directos aquí o en Twitch muy bueno